Escuchas Mix, 104.5, la casa de Luigny Corporan. ¡Es mejor lo que usted ve! Mix, 104.5 FM, la emisora número uno de la música urbana. Gracias por la sintonía, el show de Luigny Corporan en vivo. 104.5 Mix, la emisora del pueblo número uno en música urbana. Y para todo el Cibao estamos a través de KB947 en Estados Unidos. En vivo el show también a través de la Mega94. Hay un grupo de Telegram para todos los que siguen y forman parte de nuestra comunidad. Si quieres unirte, te lo dejo ahí debajo. Así que el que quiera me lo pide ahora mismo por el WhatsApp mientras esté en vivo. El show de Luigny Corporan Telegram. Señores, hace tiempo, hace muchísimos meses, Musicólogo el libro está tratando de pullar esa guerra. Quiere como esa batalla con Rochi. Verá, recordemos el inicio. Cuando Rochi arrancó su carrera, en un momento le dejaba caer su vainita a Musicólogo. ¡Fuab! ¡Fuab! En ese momento, Musicólogo no estaba tan abierto a una guerra lirical como ahora. ¿Por qué yo lo digo? Bueno, porque para buen entendedor a veces las palabras sobran. En canciones le ha dejado caer su vainita. Y en comentarios de Instagram, una vez lo hizo en un freestyle, la mayoría de gente me escribió y entendía de que era para Rochi RD. Luego, en canciones, deja caer como que una cosita. Esto genera un interés muy marcado en el público. El público de República Dominicana es amante a las guerras, a los enfrentamientos siempre y cuando se basa en lo musical. Porque también uno es parte de esto. Siempre y cuando sea en lo musical. Ahora, como que se ha alargado esta guerra. Cuando Rochi tiró, Musicólogo no estaba en eso. Musicólogo ha tirado y Rochi no está en eso. O sea, no le ha puesto atención prácticamente. ¿Qué pasa? Ayer, Musicólogo subió una expectativa, o antes de ayer, de la nueva canción que él ha sacado. Que me gusta el rapeo de Musicólogo y el flow que le metió en esta nueva canción que se llama Katana. Que Katana es como, bueno, el video, en la video reacción yo dije, es como la espada que aparece ahí como curva. Ustedes lo verán, vean la video reacción en el que no lo ha visto. Y me gusta que Musicólogo, aparte de estar rapeando, unos códigos duros, cultura, geografía. Te habló ahí de artistas legendarios como Drake, Rick Rose. O sea, el tipo te da cultura, te enseña y también le pone la vainita del picante. Lo que le gusta al fanático dominicano porque es un rap para todo el fanático en diferentes esferas. El que le gusta la filosofía, el que le gusta la inteligencia y también a los tigres que le gusta el chimoteo porque él es un tipo muy inteligente. Ahora mismo, ahora mismo el rap no es tan comercial. Si ustedes ven la mayoría de tigres que estaban haciendo rap, el caso de Químico que tiró 21 minutos es algo conceptual. Nino Freestyle fue el que tiró un rap y es con Farruko, que tiene incluso otra connotación y es un rap dedicado a otro público. Aquí ha tenido su repercusión, pero va a correr más, anoten que lo digo, en otros lugares fuera de República Dominicana. ¿Verdad? Porque incluso el concepto de rap de Nino y Farruko es un poquito comercial, pero aún así, el dominicano está fundido con su dembow. Ahora mismo mete un rap, Rochi lo puede hacer y en el caso de un musicólogo con este picante que le puso, le puede correr muy bien. O sea, los dos tigres que están como en que sí y no de tú me tienes una vainita, yo me hago un loco, musicólogo y Rochi ahora mismo son lo que yo sé que te pegan un rap y es difícil. Pero yo creo, Luini, desde mi punto de vista, que si no se va a dar, mejor que colaboren. Por algo no se ha dado. En su momento no se dio por un musicólogo, quizás no veía el nivel de Rochi, chacho, que comenzó, ahora no se da porque Rochi no quiere darle ahí a musicólogo. Verá, lo que ponen fanáticos, que lo he visto en comentarios, es que musicólogo, Rochi no te va a responder. Y la última respuesta de Rochi hacia él fue en un live donde le dijo que si estaban bien, estaban bien, sino que dijera para él saber que no hay careta ni nada. Creo que el mensaje ha sido bastante claro de parte de musicólogo. Ahora, en una guerra lirical, la vaina se pondría interesante entre ellos dos. Si le sacan, si lo convierten en negocio, business, no solamente voy a hacer una tiradera para el debut, no, no, no. Business, negocio. Que eso lo ha hecho, eso lo ha hecho, el mismo musicólogo lo logró hacer con Químico Ultra Mega. En su momento, cuando inició esta vaina, lo hicieron negocio, lápiz y vaquero, no porque se buscaron mucho, sino porque sus dos carreras explotaron a un nivel que son de las guerras más duras que han tenido este país, porque ahí es cuando desarrolla la segunda etapa de la música urbana. Entonces, 2021, estamos apenas comenzando un año, pero es algo que el público y el fanático quiere. Señores, increíblemente, a mí me fundieron el Instagram pidiéndome esa reacción y los mismos tigres me decían, Luigni, en tal lugar lo quemó. Mira, escucha cuando él dijo esto, o sea que la gente interpreta y sacan sus propias conclusiones. Si públicamente se habría dado quizás un acercamiento entre ellos, que una foto junto, que una canción, la gente no lo habría visto. Claro, salieron en la colaboración de la que salió Omega, el Enemigos Ocultos Dominica, pero fue una vaina como la tú sabes, ven, graben ahí y lo hicieron por cumplir. Pero de ellos una colaboración real no se ha visto ni un acercamiento directo. Póngase todo el mundo, prepárese, que yo voy a hacer una llamada de si ustedes quieren esa guerra. Porque al final son ustedes lo que saben. Ustedes como seguidores, si no se da con esta, con este fuetazo que tiró un musicólogo, que ya suelten eso. O sea, si no hay una respuesta directa, que suelten eso. Y porque va bala por aquí, bala por allá. Ahora, cuando en un futuro Rochi le deje caer una, entonces el musicólogo va a hacer lo mismo, no le va a responder porque ese es el problema. Ese es el lío. Cuando fulano tira, el otro se hace el loco. Entonces, al final como que no, no está el sabroseo. Se ganan su view, su sonido, un par de vaina. Pero no se convierte en lo que hace unos días había el picanteo, la vaina. Vamos a poner un poquito la canción de musicólogo. Vamos a estrenarla acá en radio y ustedes prepárense para que llamen y den su opinión sobre esto. Hay invitados en el show, el programa va a estar muy bueno el de hoy, muy bueno. Así que pónganse cómodos. La canción es el capítulo 1. Katana, capítulo 1, está en tendencia número 2. Que está en tendencia, oigan cómo es la vaina, tiraron la canción, el musicólogo la tiró 8 o 9 de la noche. Está en tendencia 2 y en tendencia 1 está Rochi. Oigan, vaina de la vida también están al lado. Escuchen ese rap, escuchen esa vaina. Oigan eso, oigan eso. Y el movimiento entero lo puse a leerla. De vuelta en el siglo soy más castro que Fidel. Bueno. Ay, mi madre. Quemado feo. Vamos ahora, si el público tiene opinión, tanto los fanáticos de musicólogos, los de Rochi, o los que no sean fanáticos de ninguno de los dos. ¿Tú crees, quieres esta guerra? ¿Entiendes que se puede dar? ¿Hay material para una buena guerra lirical de ambas partes? 809-566-1045. Buenas tardes. Quero, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Rochi estudia y analiza y sabe que no le va a convencer esta guerra con un musicólogo. ¿Que no cae? ¿Cómo fue? No le conviene la guerra con un musicólogo. O sea, no cree, tú dices que no le conviene a Rochi. Dice el que no le conviene. Opinión, hello. 2K, dime, dame el dato. Quemado feo. Quemado feo. Si Rochi tiene valor que responde, que se pueda que le duro, que le vamos a fundir a carrera. Señores, pero espérense, recuerden que Rochi viene de Val de Guerra, tampoco se... No, porque no vamos a minimizarlo. Tiene su vaina también. Hello. Hello, ¿qué, Luis? El de la 269 de la Chuchi. Dale. Bueno, si Rochi responde ahí con ese fuetazo. ¿Pero a ti te gustaría que se dé? Claro, yo la estoy esperando desde hace mucho esa guerra. Le estoy diciendo que a los tigres les gusta esa vuelta. Hola. ¿Qué es lo que? Dime, a ver. Yo Maduro con Rochi. Ok. 5, 6, 6, 10, 4, 5. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Incorporán. Suyo, personal. El abusador Martínez de este lado, de Palenque. Martínez, si tú tuvieras un papel en la decisión de esa guerra, ¿te gustaría o tú dices que tumben eso? No, mira, en realidad que la tumben. Que la tumben. cuando estaba en chispeo uno quería esa guerra, pero ahora mismo es mejor que colaboren. Ay, lo que yo dije. Si se va a tumbar, de verdad, mejor que hagan una canción. ¿Verdad? Rochi y el por ciento. Ok, que ustedes saben quién puede, como él dice, quién puede unirlos. ¿Quién puede unirlos, Yodó? Lápiz. Ay, ustedes se imaginan, Lápiz, Rochi y musicólogo. Ay, 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 qué código yo acabo de dar. Lápiz, Rochi y musicólogo. Muchacho, dime promo. ¿Eso, eso está bueno o la? ¿Se daría bien? En breve promo, 809 en vivo. Saludos. Adelante, ¿qué es lo que? En el camionero de Santiago. Dime, Neno. Luis, no es quitándole mérito a Rochi, pero tú acabas de dar un punto, que él tiene su posa, que es duro. Claro. Es duro. No, no, pero guerra de canción, no dice vaina post, de canción. Claro, claro, pero él ha hecho para que era un ejemplo con Kini, con varios artistas. Sí. Y ya a musicólogo le ha tirado varias veces, entonces ¿por qué no se enfrenta con un musicólogo? Bueno, lo que pasa es que recuerda que en un momento él lo hizo y del lado de un musicólogo lo ignoró que él le está pagando con la misma moneda, ahora. Pero que lo haga ahora y que demuestre que lo quede, porque el musicólogo no es muy peteta, el musicólogo se la pone fea. Bueno, no se mueva nadie. Vamos a poner, a hablar a promo en breve, de los top y de los artistas del patio. Así que no se quiten.